Constante comunicación con las diferentes personas con las que trabajo es una de las cosas que me ha ayudado bastante a poder dar buenos resultados a mi trabajo, ya que necesitas ese tipo de apoyo. Toma todo ese apoyo para poder hacer un proyecto efectivamente y dar un buen producto al final. Mi nombre es Rosa Ábalos Warren, soy de Lima, Perú, y mi especialidad es en ingeniería aeroespacial. He estado trabajando en proyectos para NASA por más de 10 años, y esto involucra los diferentes centros de NASA, incluyendo NASA Langley, NASA Johnson Space Center en Houston, NASA Wallops y ahora NASA Goddard. En donde trabajo es en el código 400, que se trata de los proyectos específicamente de vuelos humanos. Uno de los proyectos que estoy trabajando es la Estación Especial Internacional, y ese proyecto tiene diferentes, como miles de publicaciones que se están haciendo día a día por diferentes científicos alrededor del mundo. Estos incluyen investigaciones que se están haciendo para encontrar cura para el cáncer, osteoporosis, robóticas, diferentes tipos también de cómo podemos nosotros obtener energía aquí, investigando nuestra tierra. Entonces, esos son algunos de los ejemplos de las diferentes investigaciones que se están haciendo en la Estación Especial Internacional. Mi trabajo en sí es importante porque estamos trabajando con los diferentes tipos de operaciones, y no solo empieza, no solo es desde el inicio, sino hasta el fin. Entonces, estamos hablando desde que el proyecto se desarrolla hasta que el proyecto regresa de vuelta a la tierra o completa la misión. Y en eso nos enfocamos en que las comunicaciones estén apropiadas, porque algo muy significante es de que tenemos que mantener las comunicaciones de los humanos que están en estos vehículos espaciales, para que de esa manera efectivamente nos podamos comunicar de vuelta aquí a la tierra. Si es que ellos necesitan algo, cómo es el vehículo, la telemetría, todo esto es muy importante en la comunicación. Desde pequeño me han encantado las matemáticas y las ciencias, y a los 12 años, cuando vi por primera vez el lanzamiento del transbordador espacial Columbia, fue una de las primeras imágenes que tenía que me conectaban a la ingeniería espacial. Y al momento que vi, y estaba esperando el retorno de Columbia, y lamentablemente hubo una tragedia y perdimos a siete astronautas, me di cuenta de que todavía existe mucho por hacer en el campo de ingeniería espacial, y de que yo quería trabajar para NASA para poder ser una de las personas que ayude a que eso no vuelva a pasar. A todos los jóvenes de la comunidad hispana que tienen el potencial para trabajar para NASA, les digo que se esfuercen bastante, que se enfoquen y que estudien, porque el estudio los puede llevar muy lejos y es la llave del futuro.